hola qué tal amigos y amigas de leo les habla su amiga isabel rey 2 espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo mensaje de tus ángeles las energías que se están moviendo con quién vas a lidiar esta semana qué es lo que viene con las cartas española tu destino amoroso con la normal y las conclusiones con la laughter tarot salud dinero amor trabajo para ti leo esta semanita así que vamos a comenzar con muchísimas ganas de o para ti y vamos a ver qué viene cuál es la lectura de tus guías espirituales de tus guías angelicales que tienen que quieren comunicar a través de mí así que vamos a comenzar con este mensaje de los ángeles leo sol una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene leo y te sale el ángel de la simplicidad pareciera como que algo llano algo vacío pero la simplicidad es algo importante es no preocuparse demasiado no complicarse demasiado haciendo cosas que tú sabes que se puede hacer más fácilmente así que es ahorrar tiempo es quizás tomar una vereda un poquito más corta es acortar tiempos es hacer las cosas con más practicidad y dice no te compliques la vida solo cuatro días confía en el cielo e intentar simplificar tu vida al máximo descubrirás perdón descubrirás la felicidad que alberga las pequeñas cosas decía el dueño de esta empresa que creo que se los celulares de la marca de la manzanita decía antes de morir que él prefería contratar a personas holgazanas personas quizás flojas porque ellas ellas esas personas sabían la manera más práctica de hacer algo en cambio las personas esforzadas perfeccionistas pues probaban varias alternativas y se tardaban más y todo era un poquito más difícil entonces esta persona prefería las personas flojas porque sabían el camino más rápido para terminar algo y bueno no es que mis leo sean flojos o sean flojas pero si te invitan a ser más práctico más práctica en tu vida tomar decisiones a no pensarlo tanto imaginemos que llegas a un restaurante y que vas a pedir el menú y te tardas mucho en leer el menú hasta que es bueno esto creo que quiero ya lo habías probado y en vez de probar otra cosa quizás un menú en el que venga pues un caldito un jugo fruta entonces te piden no no pensarlo tanto leo ok bien y fue un ejemplo vamos con las energías leo para ti esta semanita y me habla del regreso de una persona que parece amable que parece caballerosa o una persona muy linda pero no lo es tanto porque con la carta de la política es una persona diplomática pero que guarda sus sentimientos y sus pensamientos para para sí mismo y no viene solo no viene sola viene con una persona que pudiera ser mayor que él que es una persona que tiene un niño interior bastante importante es una persona muy creativa muy inteligente y pudiera ser que leo forme equipo con estas personas en esta semana una persona hipócrita y una persona que tiene un niño interior pues muy fuerte muy grande es una persona muy creativa y esta persona es una persona muy diplomática que nunca te va a decir la verdad de frente que es poco honesto poco honesta poco franca pero sin duda a pesar de esos esas cosas es una persona con la cual se puede hablar y dialogar es decir no te va a ofender no te va a lastimar no te va a molestar con sus palabras es una persona diplomática 100% correcta pero pues no muestra su verdadera cara con quien vas a lidiar en esta semanita leo con quien vas a lidiar en esta semana 2 y 3 ok te habla de un ladrón o una ladrona te habla de un tema de adjudicación un tema judicial leo si vas a vender esta semana algo tienes que tener mucho cuidado por favor quizás quieres vender un auto quizás quieres vender una casa quizás bien quieres vender una laptop un celular tienes que tener cuidado porque en tu entorno me dice que hay un ladrón o una ladrona que sabe cómo hacer cómo manejar la situación para quedarse con tu bien y no pagarte absolutamente nada así que muchas veces preferimos hacer las cosas a través de otros intermediarios que pudieran ser bancos agencias de autos que hagan por nosotros la negociación y la venta y nosotros nada que ver quizás algunos del leo digan pues es que voy a ganar menos pues sí pero vas a tener tu dinero en la mano y con el otro lo vas a perder así que te estoy avisando leo desde la carta de el noviazgo y la carta de un alto honor bueno pues alguien va a querer tener un romance contigo leo una persona que pues no tiene muchas esperanzas pero que viene a hacerte un acercamiento una declaración y tú vas a decir sí así que esta persona va a sentir un alto honor de tener una relación amorosa contigo porque te va a ver como inalcanzable imposible y de pronto tú le vas a dar a esta persona una oportunidad en cuestiones amorosas simplemente porque leo quiere distraerse en salir de su zona de confort tener una relación amorosa y pues darle una oportunidad a alguien nuevo en su vida para tratar de olvidar a alguien más y por cierto no estoy regañando a nadie leo simplemente es un consejo si quieres tomarlo y si no también no importa bien vamos con las cartas españolas a ver qué viene para mis queridos amigos amigas del signo de leo para esta semanita bien te sale un caballo de espadas te sale la sota de espadas el 4 de bastos de nuevo dos energías con las cuales vas a tener contacto esta semana que no son personas ni muy fieles ni muy leales únicamente ven sus intereses leo y estas personas te van a hablar para hacerte una propuesta pero no te conviene en absoluto te sale un rey de oros te sale una sota de bastos te sale un caballo de oros te sale un 3 de copas te sale un 5 de espadas un 6 de oros y un 2 de oros bueno en el fondo de la baraja se queda el rey de espadas y el caballo de copas una invitación de una persona muy importante que pudiese un director general un gerente general bueno eso ya dije de esas dos personas falsas que vienen a tu vida yo no sé por qué siento la energía que pudieran pertenecer a tu familia leo quizás en algunos casos bueno por acá me dice con estas cartas reuniones quizás una fiesta un acto social o un premio para mis leo esta semana o vas a ser considerado para un premio quizás por ahí algunos de mis leo participaron en un en un certamen mandaron un proyecto y de pronto te das cuenta leo que estás en los finalistas son los semifinalistas así que es algo que te va a alegrar la vida bueno por acá me dice la posibilidad de una firma de contrato me habla de algo que sucedió dos veces es decir ya habías aplicado y antes no te lo habían dado pero esta vez sí y viene este dinerito para ti gracias a ese nuevo contrato o ese nuevo trabajo me habla de un sueldo variable leo con este 6 de oros y el 2 de oros un sueldo base más comisiones bonos etcétera etcétera quizás el primer mes gana es poco pero después de viene la ganancia importante porque luego es muy astuto y muy astuta para los negocios para las ventas para el marketing para hablar así que no no va a pasar del solo el primer mes que lo recibas bajo el sueldo y después va a ser mucho más bien vamos con el destino amoroso para esta semanita con lenormand que en este caso se llama el oráculo fairy tale pero es lenormand que viene para leo que viene para leo que viene para leo bien te sale un arillo te sale un caballero y te sale una serpiente aquí claramente te están avisando leo de nuevo de una energía bastante complicada es una persona muy trabajadora una persona que ha sufrido mucho pero ya sé que está relacionada con una mala persona o es una mala persona está y me lo dice por este tigre que tiene atrás que a pesar de que es una persona muy trabajadora una persona que siempre está haciendo algo que siempre se está moviendo esta persona quiere tener una relación amorosa contigo quien tiene reconectarse o conectarse contigo pero con esta serpiente me dice que habla mucho y quizás sea una persona que tenga se me está olvidando la palabra cuando habla mucho verborrea verborrea es una persona que trata de hipnotizar te trata de aparentar cosas que no son frente a los demás se comporta como una persona honesta sensata que colabora con los demás que colabora con las ongs que es una persona como que muy distinguida muy importante pero tú vas a conocer el lado b de esta persona y la verdad es que no es nada agradable ojalá que no lo conozcas leo porque es una persona con carácter fuerte irascible una persona con sentimientos de inferioridad bastante importantes y únicamente trata de verte como un carburador es decir una persona narcisista bien vamos con la siguiente tirada te sale el oso bueno aquí ya viene algo mucho mejor con este oso con este libro bueno si tienes un secretito y la tumba bueno me dice el regreso de una persona que tú ya conoces quizás no sea tu ex leo porque luego me ponen ahí no quiere saber nada de mi ex quizás no sea tu ex pero es una persona que ya conoces con la cual quizás hay contacto cero o las cosas se enfrió o estaban en la friendzone o estaban comenzando a salir y algo sucedió me dice que si tiene un secreto esta persona que te lo va a confesar va a tardar un poquito porque no sale la llave pero te lo va a confesar pudiera ser que tiene hijos o que tiene hijas o que está rompiendo con un compromiso por ti leo pero es una buena persona una persona que ha sufrido bastante quizás igual que tú una persona que tiene sentimientos muy bonitos hacia ti que no es como la otra persona que tiene ese carácter fuerte es una persona apacible una persona serena una persona con la que se puede hablar y dialogar siempre acá te salen los pajaritos te sale la casa y te sale en las líneas bueno me habla de visitas en el hogar de una persona que pareciera como que muy elegante o muy importante o con un apellido por ahí un poquito raro y me dice leo tienes que tener cuidado con esta visita porque básicamente lo único que va a hacer es sacarte información para luego prodigarla quizás no a propósito leo pero es una persona que no sabe guardar muchos secretos que es una persona que habla demasiado y luego en ese hablar demasiado pues salen los secretos de los demás que tú le has contado pues muy fervientemente así que tienes que tener cuidado con esta visita y de lo que le vas a decir para que no termine en radio pasillo bien pudiera ser también un familiar del cual te tienes que cuidar y que básicamente se dedica al chisme bien vamos con esta carta de la conclusión salud dinero amor trabajo que viene para ti así me cuesta un poquito de trabajo revolver pero al fin y al cabo se logró bien vamos y luego con esta tirada última te sale la carta a la torre la carta de el 3 de oros bueno muchos de mis leo tienen miedo de que una relación laboral se corte o se elimine quizás porque hay rumores de que las cosas en el término económico no vayan muy bien y te sientes muy a gusto en este trabajo leo yo no sé por qué los trabajos que valen la pena por alguna situación se terminan o los socios se pelean y cada quien se va con su parte en fin algo malo sucede cuando uno se siente tan a gusto yo siento una energía de mis leo que están muy a gusto en su trabajo y por ahí reciben ese mensaje de esta noticia de que algo pudiera terminar en el trabajo y tienes miedo de un recorte de personal o de un despido masivo y bueno varios están esperando estas situaciones tan preocupados en cuestión de salud me habla de una recuperación muy buena después de un periodo de estar algo delicado o con ciertos síntomas que te parecen un poquito raros te vas a alejar de una conexión de una persona y vas a esperar a otra persona que valga mucho más la pena me habla de un fracaso en el pasado pero me dice tiene algo mucho mejor una persona que si desea pasar el tiempo contigo que si te va a comprender y que si te va a amar y que va a ser una persona que te va a ver como pues con mucha admiración leo y con estas cartitas me gustaría hacerte un resumen para esta semana leo y me dice que si en estos momentos estás preocupado o preocupada en busca de un empleo leo en estos próximos días puedes conseguirlo porque cierta persona está fijándose en ti y pues viene con una oferta para ti y sobre todo la conjunción astral también te protegen estos intereses y otros del mundo laboral para mis leo así que quizás esto que temes quizás no vaya a ocurrir me dice también mantén tu autoestima bien alta y confía en tus muchas capacidades prepárate para acudir a una o varias entrevistas cuida tu imagen y muéstrate seguro seguro a ti misma si eres leo que tiene un negocio una tienda recuerda que en este campo siempre hay que asumir unos mínimos riesgos si sigues siendo tan prudente acabarás por quedarte estancado o estancada si quieres que tu economía prospere tienes que ser un poquito más lanzado o lanzada esta semana la luna también está potenciando tu poder de seducción y tu carisma brillarás ahí donde vayas y en estos momentos estás solo sola es muy probable que al finalizar la semana ya no sea tan así y tengas a alguien perdidamente enamorado a tu lado si eres de las leo o de los leo que está en pareja te esperan momentos geniales en especiales durante el fin de semana y como te digo recuperación en el ámbito de la salud para mis queridos leo qué bueno que creo es una buena noticia bien amigos y amigas de leo eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias y compartir este vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gusta como dice en francés a la próxima suscríbete 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 bye bye